Este va a ser rico, nos vamos a poner el día de hoy Nuestro outfit Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy, pero muy, 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 muy bien El día de hoy vamos a ir para el concierto, paso un carro, y paso otro carro también El día de hoy vamos a ir para el concierto de la señorita Paola Valentina Vamos a tener un día con más o menos actividades Después de eso vamos a ir para el campamento en el parque Baranida De ahí vamos a organizar unas actividades, seguimos con el campamento Y después, bueno, al día siguiente le iremos a dormir Espero que disfruten todo este día y nos vemos en otro momento, chao Ponemos ahora las maletas en el carro, en el carrillo Entonces venimos a buscar las otras Las vamos a guardar en el carro Las maleticas para el campamento de ahora Yo creo que este vlog va a durar mucho, mucho, mucho Vamos a colocarla aquí, para que se vean bien bonitas Se vean bien bonitas ¿Qué se queda ahí? Vamos a pasar el concierto de la señorita Paola Valentina Mis unas maletillas Mis maletillas Vamos Ya tenemos nuestras maletas listas Aquí Estamos saliendo para el concierto de Paola Que es la primera actividad que vamos a tener el día de hoy La primera actividad que vamos a tener hoy Por lo tanto vamos a ir con Paola y vamos a ver que son las canciones que nos van a tocar Esta mi mamá Y es que ya nos dejaron Vamos, vamos Ya estamos, ya estamos montados aquí en el carro Vamos camino al concierto de la señorita Paola Para la Valentina, mis primas Bueno, ya estamos llegando acá al club, ¿el colegio de qué? El colegio de médicos Estamos llegando El evento comienza a las 9, son las 8 y media Vamos a llegar a los puestos como siempre Estamos entrando Este es el colegio de médicos Ya estamos acá en el evento, entramos al colegio de médicos Hay que esperar, hay que hacer la colea afuera para entrar al auditorio ¿Es un auditorio? Sí, creo Bueno, creo que son puras sillas con iberaterismo y ya, listo Y yo, aquí lo haré Sí, creo que hay un auditorio, así que bueno Ya no esperamos a existir Vamos al trópico Allá está Paola Allá está Paola, mi niña Paola Mira, aquí está Paola Esto es un videoblog, hoy es un videoblog de todo el día Y vas a aparecer en el videoblog porque es tu concierto Bueno, vamos a entrar aquí a lo que es el auditorio Vamos a ver, vamos a esperar, vamos a estar en el videoblog Bienvenida a este auditorio Bienvenida a este auditorio Bienvenida a todos los puestos Bueno, vamos a sentarnos Aquí estamos con Paola, ya terminó el concierto Bueno, ya van a ver si hay concierto aquí Por aquí, por aquí, por aquí Chao Chao Bueno, y nos vemos ahorita Vamos a ir para el Parque Baralida Vamos a organizar el campamento Vamos a cambiar la ropa, vamos a cambiar todo Y nos vemos ahorita Ya estamos aquí, vamos al carro Bueno, vamos camino al Parque Baralida Vamos a andarnos en el carro Ya nos vamos a ir Nos vamos Vamos a ver porque vamos a organizar todas las cosas que vamos a hacer en el parque Todas las actividades, el rally Y un pequeño acto van a ver por acá que vamos a hacer en la noche con fuego Chao 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 ¡Gracias! 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 Aquí están todos los muchachos Espero que entre todos los muchachos de verdad, todos los muchachos estén Por favor Vamos a cruzar por aquí porque no me van a usar el outfit que cargo Ahorita me lo voy a cambiar, me voy a poner otro outfit Y bueno Para hacer todas las actividades que vamos a hacer En todo el día Que ahorita vamos a hacer Vamos a poner deportivo Para hacer una especie de Como de baile, la coreografía que vamos a hacer en la entrada Todo el tipo de coreografía que vamos a hacer Y las actividades que vamos a cuadrar Por eso me voy a poner deportivo Para no ensuciar y no sobre esta ropa Ya en la noche nos vamos a poner otra ropa Que es la del campamento Vamos a ir Creo que están los muchachos allá, bueno Vamos entrando y ahorita Seguimos en el agua De nuevo Aquí estamos en la oficina del mirador, me voy a cambiar Me voy a quitar este outfit Me voy a poner más deportivo Para ir a empezar a hacer las actividades Ya volvemos Van a ver las actividades En un momento La de la oficina del mirador Es muy muy buen Vamos a ir a la oficina del mirador Espero que no te quiten No te quiten Vamos a ir a la oficina Para ir a las actividades En un momento O sea Es muy bueno Para ir a la oficina del mirador ustedes saben para hacer todo este tipo de actividades ahora es outfit porque claro que sí estoy con caridad y con jose ni vamos a practicar o ya van a ver una especie de piseo para que lo que hemos cuadrado o sea nada y los muchachos que ya vinieron para el campamento bueno esto es lo que se vio un día antes o el mismo día del campamento estamos otra vez en el mismo camino donde siempre cada ratito empezamos empezamos un vídeo todo este tipo maragracia la persona más la que hay conocido hemos salido cuántos años le calcula pongan los comentarios cuántos años calcula en serio tengo cara de niña tengo cara de niña faltan cualquier hora tienes a él no yo diré la hora porque son las tres y media faltan una hora y media para que falta una hora y media para el campamento y aún estamos vamos a parar el acto de fuego y todo siempre es las cosas están todos los días hasta 25 minutos ya la gente está afuera ya estamos aquí lo puede grabar de pana estamos ocupados la broma y vamos a ver de caminar mirador otra vez a cambiarnos no ya va a ser otro outfit no va a ser el mismo deportivo ajá no sé qué está hablando pero bueno y bueno ya terminó todo el día ya como pueden ver los trajerías aunque ni tanto porque no puede grabar en la noche ocurrió un problema con la cámara la cámara no me quería grabar y la pila como que está dañada me pasó y cuando me pasó un problema y un pana me prestó la pila y yo bueno vamos a grabar en la mañana pues y despedir a los muchachos y de volver de ustedes ya saben como siempre denle like por acá comenten suscribanse a mi otro canal que va a aparecer aquí en pantalla y a este también obviamente voy a subir en este canal voy a subir los vídeos los fines de semana sábado o domingo como pueden ver que se llama zorronco de tanta poderla que estamos haciendo ya aquí vamos con carlos y con cristian y bueno ya como todos saben no me mi nombre es chico al cubillas y nos vemos en otro vídeo chao y 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 ¡Gracias!